Una vez más, Bodegas Busto puso a disposición de la Delegación Municipal de Festejos sus instalaciones para la presentación del cartel anunciador del pregón de feria de los Palacios y Villafranca. Al acto, conducido por José Hidalgo, acudieron numerosos vecinos de la localidad, así como presidentes de casetas y concejales de los diferentes grupos de la Corporación Municipal. El acto comenzó con el descubrimiento del cartel anunciador del 14º pregón de feria de los Palacios y Villafranca. El delegado municipal de festejos, Juan Manuel Bernal Cecilia, junto al pregonero, Francisco Manuel Cabeza Fernández, fueron los encargados de descubrirlo. Un pregón que un año más se traslada al propio recinto ferial y que tendrá lugar el viernes 16 de septiembre a las 10 de la noche en la caseta Los Roquipanquis. Francisco Manuel Cabeza Fernández será presentado por Trinidad García Caballero. Tras la entrega de las pastas, que envolverán su texto, el pregonero dedicó unas palabras de agradecimiento a la delegación por confiar en su persona. En su breve intervención mostró su ilusión por ser el pregonero de la feria, del reencuentro y del centenario, que para él es todo un reto y además lo asume con mucho orgullo. Voy a ser breve porque espero que el próximo 16 de septiembre podáis tirarme un poquito más. Prácticamente lo tengo casi terminado, pero hace tan solo 40 días que cogí este encargo y ha sido todo un reto para mí. Pues estoy vinculado a otros ámbitos, a los ámbitos cofrades, como muchos me conocéis, y no me hacía la idea nunca de dar pregón de las ferias. Pero he de decir que durante los días que he estado escribiendo o sigo escribiendo y redactando lo que será mi pregón, pues a la vez he sentido un orgullo bastante importante. Pues soy un joven palaciego, nació este pueblo, me identifico mucho con el pueblo de los Palacios Villafranca y hice el pregonero de su fiesta mayor, pues es un orgullo para mí. Y durante todos estos días me he ido ilusionando, pensaba que este pregón podía ser más escueto por ciertos motivos a la hora de escribirlo, y me están saliendo cada vez más temas que el otro día comentando con unos amigos, digo voy a tener que ir recortando porque si no la gente se va a aburrir del pregón. Y voy a tratar mi forma de vivir la feria y mi forma de ver la vida, ese va a ser mi pregón. Y nada, es una feria de reencuentro, cuando se encienda la portada, que las he contado, van a pasar 1.008 días del último día que se apagó la portada, y la verdad es que eso también es muy emocionante, ser pregonero de la feria del reencuentro. Y también me he asignado el pregonero del centenario, porque como no hubo feria del centenario, pues también lo soy yo. Así que nada, asumo con bastante amor por el pueblo de los Palacios Villafranca este reto. Le agradezco a la caseta de los Rocky Punky, que es mi caseta, que hagan el esfuerzo de agilizar montaje para que se celebre allí el pregón. Y nada, y si Dios quiere, pues el próximo 16 de septiembre, a las 22 horas, pues allí nos veremos. Durante el acto también se hizo entrega de una placa a Joaquín Busto, por su compromiso y dedicación a la historia de los Palacios y Villafranca. Reconocimiento que recogió de manos de la Delegada Municipal de Recursos Humanos, Rocío Lai. Palabras de agradecimiento para con su persona tú o también, el Delegado Municipal de Festejos, Turismo y Comercio, Juan Manuel Bernal Cecilia. A Joaquín Busto, pues, teníamos que darte este detalle, porque esto es un detalle que lo que hace es devolverte todo lo que usted, lo que voy a tratar de usted, le ha dado a este pueblo que se llama los Palacios Villafranca. Porque cada vez que lo llamamos, cada vez que le pedimos algo, cada vez que estamos detrás vuestras, para que nos dejéis, para que colaboreis, para que... Ahí está Bodega Fusto, con nosotros, siempre, nunca con un no por respuesta. Y por todo eso y por toda la dedicación que tu familia entera tiene con el pueblo de los Palacios, le pido que le deis otro fuerte aplauso, porque se lo merece él y toda su familia. Bernal Cecilia también tuvo palabras de cariño con el pregonero, al que definió una gran persona y de quien estaba seguro que iba a dar un gran pregón. Y para lo que estamos aquí hoy, para el pregón de la feria, lo asarté un día y me lo tenía que dar, tenía que darle a su pueblo, a los Palacios Villafranca, que lo ama con el corazón entero, porque le dedica todo ese tiempo libre y altruista, que no es remunerado, todo ese tiempo a lo que sea, siempre está metido en algún berenjenal, y este es uno más, es una gran persona, seguro que va a ser un gran pregonero, un pregón es el preludio, el inicio y la apertura de algo bonito y algo que va a suceder. Y con el esfuerzo de toda mi delegación de festejo, de todas las delegaciones del ayuntamiento, que están trabajando día a día en el recinto, sacando contrataciones, haciendo un esfuerzo sobrehumano, para que, como bien ha dicho José, que en esta feria del reencuentro, en esta feria de la alegría, en esta feria centenaria, que cumple 102 años desde que se celebró la primera feria, vas a ser pregonero del centenario, porque nadie ha dado un pregón, habiendo pasado 100 años de esa edición, en esta feria que José bien ha presentado y ha dado unas pequeñas nociones de por dónde va a ir encaminada, son muchos los recursos que se están poniendo para que el pueblo de los palacios disfrute, sonría y sobre todo, que sea feliz, porque sabemos dónde estamos hoy, pero no sabemos dónde vamos a estar mañana, así que disfrutemos de esta feria, feliz feria a todos, disfruten, sonrían, porque los palacios de Villafranca se merece que todos vosotros, que todos los vecinos, sean felices en la feria de los palacios de Villafranca.